No se llevarán nada, no tenemos dominado. Son tres. Mira, el Lee Chin ese va con el otro equipo. Ya verás qué bueno es ahora, ya verás qué bueno es ahora. Bueno, o no, o no, o no, o no. Ahora ya verás tú, ya verás cómo cambia el tema. Todo en orden, en orden. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Muerto, 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 muerto. Viene otro, eh. Viene otro, creo. Sí, viene otro. J.S. 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 No me jodas que ha caído el otro ahora, tío ¿Dónde ha ido el otro? No lo entiendo, tío No lo entiendo Sí, no te salgas de cobertura Ay, 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 ángel este Ay, 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 están por el centro de momento No te fíes, no te fíes Puede estar ahí No te fíes, no te fíes El ángel este se la está jugando demasiado para mi gusto No dejes de mirar No dejes de controlar tu posición Vale Sí, está aquí delante, sí Tanto es aquí delante, sí Ven para atrás ¿Por fuera? Sí, por fuera, pero tirando para el centro creo que van, ¿eh? Ay, tío, qué, qué, qué puta mierda Mierda Oh, me quedo sin balas Vale Mierda, tío ¡Vamos! Vale, vienen por delante, el mío, enfrente, a la izquierda. Enfrente hay uno arriba, abajo también. Están todos ahí. Voy a ayudar al JV esta. Buah, es que van dos contra él. Joder, no puedo pasar. Vale, vale. Madre mía, madre mía. Vamos a sacar a cargado, tío. ¡Vamos! 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 Lo cubre el otro, vale. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Está aquí, eh. Está aquí debajo. No lo veo. Ah, se ha ido al fondo, es igual, va. Se ha ido al fondo, no la vamos a jugar más. ¿Conmigo? No, no, no. Está al fondo, está al fondo. Está al fondo, está al fondo. No hay nadie aquí. Vale, me voy para atrás. Voy a coger lo mío. Tú sigue al JVS. Está aquí delante, está aquí delante. Voy. ¿Has cargado uno? Ejecutado. Muy buena. Vale, vale, vale. Viene uno, viene uno, viene uno. Detrás tuyo, detrás tuyo, detrás tuyo. Vale, vale. ¿Qué tal? Muy buena. ¡Ejecutador! 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 Gracias por ver el video.